Poco a poco permitiste que me convirtiera en tu amigo fiel Eres alguien increíble, para mi sin duda la mejor mujer Soy cómplice de tus locuras, todos tus secretos los conozco bien Sufro cuando te lastiman y saber que lloras me hace enloquecer Y me lastima tanto que tú me platicas que no quieres mucho como a nadie más Y que a veces piensas que es pecado amar a ciegas A quien no te corresponde, haya amigas si supieras, comparto tu pena Sueñas que lo tienes cautivado, con tu magia y tus encantos Que ironía tan absurda y tú te sueñas, enredada entre sus brazos Disfrutando de sus labios, mientras yo maldigo a Cupido Tus sueñas y yo muero por quererte confesar Que te amo demasiado Y me lastima tanto que tú me platicas que no quieres mucho como a nadie más Y que a veces piensas que es pecado amar a ciegas A quien no te corresponde, haya amigas si supieras, comparto tu pena Sueñas que lo tienes cautivado, con tu magia y tus encantos Que ironía tan absurda y tú te sueñas, enredada entre sus brazos Disfrutando de sus labios, mientras yo maldigo a Cupido Tus sueñas y yo muero por quererte confesar Te amo demasiado